Bienvenidos a Noticias al Día, el mejor canal informativo. Los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa al tanto y lo que pasa a última hora en Venezuela. El plan para reconstruir Venezuela cuando Maduro ya no esté y qué países de la región deberán involucrarse. Se conoció en Washington en estos días un profundismo estudio sobre el futuro del país tras la era Maduro. Infobae entrevistó a su autor, Paul Angelo. Recuerden dejar un comentario en este video, estaré leyendo todas sus opiniones, sus argumentos frente a toda esta noticia. Vamos a continuar con esta información. Será más pronto o será más tarde, pero llegará el día en el que Nicolás Maduro abandone el Palacio de Miraflores. Y entonces habrá que reconstruir Venezuela. ¿Existe ese plan de reconstrucción? ¿Hay alguien pensando en eso hoy? Y una pregunta más. ¿Qué presidencia sería más positiva para el futuro del país? ¿Una segunda de Donald Trump o una de Joe Biden? Mientras los estadounidenses ya comenzaron a votar por correo y las miradas apuntan a lo que pueda pasar en la noche del 3 de noviembre, en Washington se analiza con minucioso detalle el futuro de Venezuela. Paul Angelo dirigió en el Consejo para las Relaciones Internacionales un profundo estudio titulado El día después en Venezuela. Y su conclusión es clara. Los Estados Unidos van a ser fundamentales y tendrán que acordar con China, Rusia y Cuba. Para elaborar el estudio, Angelo contó con el análisis y el conocimiento de exintegrantes del Departamento de Estado, ex embajadores en Venezuela y figuras claves de los múltiples think tank. Y analizan desde Washington la política y la seguridad internacionales. Es un documento informado por perspectivas de gente que ha trabajado en los altos niveles de la diplomacia y políticas públicas de Estados Unidos. Explica Angelo, quien lideró el proceso en cuatro reuniones de debate profundo acerca de la situación en Venezuela. Richard Haas, presidente del Consejo, resumió los tres futuros posibles a los que se enfrentará Venezuela cuando la era maduro sea solo un recuerdo. Uno puede imaginar un camino de anarquía y conflicto en el que Venezuela siga siendo un centro de violencia y narcotráfico y su gente continúe abandonando el país. También podemos imaginar un nuevo régimen que llegue al poder y no sea mejor que el actual. Hay otro camino, sin embargo, que es más luminoso. Uno en el que Venezuela recupera gradualmente su democracia, vuelve a ser uno de los países más ricos de América Latina y renueva su sociedad con los Estados Unidos. Si Estados Unidos busca ese último escenario, dice Haas, un paso inteligente sería tomar muchas de las recomendaciones del deporte de Angelo. Estados Unidos tiene hoy muy poco poder, muy poca palanca en Venezuela. Admitió Angelo durante una entrevista con Infavo en Washington. Angelo, de 36 años, nació en Ogio, pero vivió tres años en Colombia. Parte de ellos en la frontera con Venezuela. Venezuela, conozco la situación de primera mano. Venezuela atraviesa una triple crisis económica-política. Hay dos gobiernos diferentes reconocidos y humanitaria. 5 millones de refugiados inmigrantes en el exterior y unos 7 millones de desplazados en su propio territorio. Es por esto que la reconstrucción de Venezuela va a ser un proceso de muchos años y que involucrará a muchas instituciones internacionales. Pero los Estados Unidos van a ser indispensables, se necesita su liderazgo, dijo y añadió. Los otros candidatos a liderar en la región están en circunstancias muy adversas hoy y sobre todo en lo económico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.